Ok, Juan Tierra en el aire, perímetro electro con Adrián. Dan Eudor, procede a abrir fuego. Fuego, fuego, ruido y alerta. Fuego, ruido y alerta. Para la casa, si, a la casa. El médico no se aproxima, oyeron. Electro, atento, atento, indícame cuando están los señores, los médicos. Acaba, acá, yo les indicaba. Ahora, 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 Electro. Está bajando, está bajando, está bajando. 160 metros. Métale apenas pueda. Bueno, bueno. Oh, a Chamo. Vamos a con el mago, ¿no? Le metiste ese corte y muestra todo. Vigila hacia atrás. Ya, ya, contacto. Contacto en la carretera. Marico, yo estoy vivo, pero estoy todo desincronizado. No sé, no sé, no sé dónde están, güey. Estamos donde mismo, marico. Tu muñeco está como loco ahí, me tiene confundido. Corre para allá y para acá. No, 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 no. Electro. Está buscando a Asimosa. A las 12. Marico, son un viaje. Cúbrete, 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 cúbrete. Cúbrete a la boca. Tírale granada. Vienen más por el camión. Activo por el camión. Marico, mire esa mierda, maracaidita. Vamonos a la derecha. Rápido, rápido, sprinta. Llega el sable, llega el sable para el chico de mi copia. 1-5, te copio 1-5. Estamos alejándonos del área. Llegaron refuerzos, múltiples paracaidistas. Vamos a internar el bosque, en el bosque que está al oeste de la orilla. Buscando. Ok, te informes. Estamos alejando de la zona hacia el suroeste. Estamos aproximadamente a 500 metros. Aquí estoy. Voy a 50 metros. 06-1-101. ¿Qué tal a la izquierda? Tenemos que ir más exacto al oeste. 200 metros al oeste. Tenemos láser. ¿Usted los láser? Afirmativo, afirmativo. Lo tengo a la vista. Miró, 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 miró. Mortero, miró. Miró el mortero. No, pero nada, huevo, nada. Cárgame, marico, cárgame. Llega el módulo. Llega el módulo. Corre. Así está bien. Arriba, 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 arriba. Go, go, go. Mamma, lo sé, no. La farrofa, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. La farrofa, no sé, no sé.